Ahora vamos a ponernos más punks, ya que los prangas están estrenando el video de su nuevo sencillo, Terminal 22. Esta canción está inspirada en lo importantes que son los cambios y de ahí fue que decidieron hacer este nuevo sencillo llamado Terminal 22. Esta canción habla en sí del sentimiento de extrañar y decidieron cantarlo de la manera más real y sincera posible. También en este sencillo quisieron cambiar un poquito el sonido de la banda mezclando otros ritmos y otros estilos, pero sin perder su esencia propia, una esencia que neta no la tienen todas las bandas. Este es el primer sencillo de cinco que van a lanzar este año, los otros cuatro apenas lo están trabajando, pero si quieren escuchar algo más de los prangas, acuérdense que tienen un disco debut, el cual está chulísimo, lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales si quieren saber más de ese disco, por aquí les voy a dejar el video que hice de ese disco. Y algo más que les tengo que contar de los prangas, ya están preparando fechas por varias partes del país para que se pongan al tiro y si los prangas van a su ciudad, neta vayan al show porque es una banda muy muy buena de punk rock. Este sencillo está producido por Raúl Cotto en The Black Mamba Studios y está masterizado por Troy Glesner en Seattle. ¡Gracias!